Hola, hoy vengo a contarte si es rentable gastar dinero en publicidad. El tema con la publicidad es que normalmente queremos vender más y entonces decimos bueno, pues si hacemos anuncios y nos publicitamos pues es más probable que vengan más clientes. Pero no solemos medir los resultados de la publicidad y segundo, tampoco determinamos el presupuesto que nos haría falta. ¿Y cómo lo hacemos? Pues el caso es que el presupuesto máximo que te puedes gastar en publicidad es el beneficio que te pueda reportar ese cliente. Si eres un cliente de una sola compra, de una sola vez, el beneficio máximo será ese margen de eso que te ha comprado. Pero si en cambio es un cliente que puede venir una y otra vez, el conseguirlo mediante la publicidad pues te podrás gastar algo más de dinero. Pues por ejemplo, si vendes unos cursos, ¿vale? Con un valor de mil euros, por ejemplo, y te gastas en publicidad cincuenta para conseguir una venta de mil que probablemente te pueda dejar un beneficio de trescientos o cuatrocientos, pues lógicamente te está saliendo muy a cuenta. Pero si en cambio estás vendiendo cosas de poco valor, pues es muy probable que te cueste mucho más el atraer al cliente pagando publicidad que lo que realmente vas a ganar nunca con el cliente, con lo cual estás trabajando a pérdidas.